El director de Pesca Municipal, Isabel Carrillo Infante, aseguró que por el momento los barcos atuneros y camaroneros han sido respetuosos, pues no han invadido los litorales del municipio de Siguatanejo. El funcionario detalló que, de acuerdo a la versión de presidentes de las cooperativas pesqueras, se han llevado a cabo recorridos a lo largo del litoral y no han detectado buques de gran tamaño como en años anteriores. Remarcó que han sido muy pocas las veces en que se da la presencia de estos barcos de pesca masiva, pero cuando se percatan de alguno de estos, los lancheros les piden que se retiren y estos lo hacen sin ningún problema. Bueno, aquí lo que me comentan los presidentes de las cooperativas es que ellos han estado realizando una especie de inspección hasta donde ellos lo pueden hacer. Cuando ellos salen a pescar, pues buscan si no hay algún barco de este tipo y pues si lo encuentran, pues le piden que se retire de las aguas, a lo cual estos barcos han accedido. Al tiempo de mencionar que la dependencia a su cargo está siempre al pendiente, Isabel Carrillo dijo que no tiene reportes de algún incidente o confrontación. No ha habido ningún contratiempo, no tengo yo ningún reporte de algún incidente por esa cuestión. Confrontación. Una confrontación, no hay ningún reporte, sin embargo, pues estamos nosotros al pendiente. El director indicó que los hombres del mar en el municipio se han mostrado insistentes en evitar que se invadan los litorales, ya que los grandes buques al hacer un barrido en el lecho marino arrastran especies que son de gran valor económico para los pescadores ribereños. Cuando hacen un barrido de lecho marino, pues capturan especies que son de poco valor económico para ellos, pero que son de muy buen valor económico para los pescadores locales. Entonces, básicamente esa es la afectación. Isaac Castillo, Meganoticias.